Fue una experiencia muy enriquecedora para mí, para poder estar con mis pares y cambiar ideas y la verdad un espacio muy importante. Yo presenté tres proyectos, un proyecto de declaración para declarar de interés municipal el trabajo de la Asociación Jardín de los Niños, la cual yo represento, y otro proyecto de comunicación para solicitar que se organice y que se culmine la urbanización, la titularización de las tierras de San Jorge, y otro proyecto con perspectiva de género para pensar en la ciudad como para nosotras, para aumentar la seguridad de la ciudad. Es una mezcla entre urbanismo con perspectiva de género y pensar las nuevas normativas de urbanismo vista con la lente de las mujeres, a través de pequeños ajustes que se podrían hacer a la ciudad. Esos fueron mis proyectos, este último era una ordenanza. ¿Cuáles son los principales trabajos que están realizando y los proyectos que tienen en adelante? Bueno, la asociación es muy amplia, trabaja en diferentes barrios de la ciudad de Posadas, nos ocupamos de diferentes sectores, diferentes edades. En ese momento, hace poco hicimos el lanzamiento de un nuevo programa de microcrédito, financiado por la CONAMI, dirigido principalmente a pequeñas emprendedoras que tienen así pequeños negocios, comercios, o que son artesanas, para poder fortalecer su propio emprendimiento. Y también estamos, sí, por cerrar un acuerdo con la municipalidad de Posadas para un convenio con la Dirección de Equidad de Género, como ya venimos haciendo desde el 2011, para fortalecer la atención hacia las mujeres en los barrios a través de un centro de atención para todo lo que concerne derechos de familia, pero también para mujeres en situaciones de vulnerabilidad o situaciones de violencias, y también para ayudar a las mujeres a entrar en el mundo del trabajo y poder ser más independiente, obviamente. Estas son las principales actividades que en este momento, estos días estamos trabajando, pero hay muchísimas más. Entre otras, toda la parte educativa, sí, que nosotros trabajamos con talleres de capacitación en nuestra escuela de formación profesional en el barrio San Jorge, que siempre también se trata de fomentar la inscripción a las mujeres, para que puedan ir aprendiendo oficios, para que puedan ser autónomas e independientes en ese caso.